El Ángel Linda su boquita y sus ojos claros Le gusta la cumbia y bailar pegado Mira a esa chiquilla, pasa por mi lado Con su pelo largo me está enamorando Linda su boquita y sus ojos claros Le gusta la cumbia y bailar pegado Yo le pregunté si su novio era celosa y le dejaba conmigo salir Él dijo que estaba sola, y está pa' la joda y se quería divertir Él dijo que estaba sola, y está pa' la joda y se quería divertir Yo le dije que esté arregladita, que la noche la pasó a buscar Él dijo que no hay problema, se pone en la pollera y su labio se pintará Él dijo que no hay problema, se pone en la pollera y su labio se pintará Linda mi chiquilla con sus ojos claros Y su pelo largo me enamoré de vos Linda mi chiquilla con sus ojos claros Y su pelo largo me enamoré de vos Me enamoré de vos Me enamoré de vos Música El ángel Del acordeón Mira a esa chiquilla, pasa por mi lado Con su pelo largo me está enamorando Tenga su boquita y sus ojos claros Le gusta la cumbia y bailar pegado Mira a esa chiquilla, pasa por mi lado Con su pelo largo me está enamorando Linda su boquita y sus ojos claros Le gusta la cumbia y bailar pegado Yo le pregunté si su novio era celosa y le dejaba conmigo salir Me dijo que estaba sola, lista pa' la joda y se quería divertir Me dijo que estaba sola, lista pa' la joda y se quería divertir Yo le dije que me esté arregladita que la noche la pasó a buscar Me dijo que no hay problema, se pone en la follera y su labio se pintará Me dijo que no hay problema, se pone en la follera y su labio se pintará Linda mi chiquilla con sus ojos claros Y su pelo largo me enamoré de vos Linda mi chiquilla con sus ojos claros Y su pelo largo me enamoré de vos Me enamoré de vos Me enamoré de vos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Marla, baila, 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 baila Baila, baila, baila la cumbia Gracias por ver el video.